Hablo en mi celular, y la madre batera, pero no esperan, no esperan, no esperan, no esperan. Roperan, po 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 po. ¿Qué tal a Roperan no jugó? A ver, Chaco, a Ticodú. Mentira yo cago a ser hoy, hoy sea, hoy está y quita. Y a toda la edad y el sol y yo, y a toda la edad y el sol y yo, y a toda la edad y el sol y yo. Y a toda la edad y el sol y yo. Ahí, ¿qué tal? Berita, chayotet, balabim, balabim, giuchano, o da indi balabim, balabim, giuchano, o da indi balabim, balabim, giuchano, o da indi balabim, balabim, bim, bim, bim. Asi loco te ah, musko te ahere, ove de shiki shiki, laupabos naigo, Zalzo boton, ovejzako shiki, tolalaekin, asi yek desen. Asi ena ni, zavonzo tabuda, ilusjes de deri, kudade na kushak, Gogo aga niske da hei chipeinak, esi osirriki turi ketorki su panto shak. Nerea manda, kesha, tensi danchi, ju studiosa. Ti tiri tero, ma unere, i serri, a me nasce shak. Si gatika, te lopi, si zeli, a me chepuena. Ule, uascia, ule, posi patera, kitaras, kussogno, i eser, lana. Ule, uascia, ule, posi patera, kussogno, i eser, lana. Ule, 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 posi patera, kussogno, i eser, lana. Ule, ule, posi patera, kussogno, i eser, lana. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!